Y en nuestra zona un trabajador forestal creó una novedosa bicicleta de madera. Aparte de funcionar perfectamente, el inédito proyecto abre nuevas aplicaciones a este noble material. Es la novedosa idea que Hugo Villa hizo realidad. Con ingenio, este trabajador forestal de la planta Trupan Cholguán de la empresa Arauco, construyó una bicicleta de madera. En 2014 le llegó un correo electrónico de la empresa. Lo invitaban a participar en una cicletada familiar que incluía un concurso para presentarse con una bicicleta novedosa. Ahí fue cuando se le ocurrió este proyecto, que tras dos meses en el taller de su casa se hizo realidad. Y ahí yo pensé, le dije a mi señora, le voy a hacer una bicicleta de Trupan. Y ahí salió la idea, pues empecé de a poquito, demoré como dos meses terminarla. Finalmente ganó el concurso. En su empresa reconocen su trabajo. De hecho pronto lo premiarán por su iniciativa. Está orgulloso, pues después, primero lo hizo con las ruedas que eran con rayos de bicicleta. Después él se empeñó en hacerle la otra etapa y hasta que lo sacó adelante, pues se es porfió. La madera es un recurso renovable que está presente en la vida diaria de las personas y que posee múltiples usos, que van desde el desarrollo de una amplia gama de productos de calidad que inspiran a crear soluciones tan innovadoras como la bicicleta de Don Juan. Era mueblista y antes de casarse le ofreció su esposa a hacer toda su casa de madera. Ahí ha creado muebles, vitrinas, mesas de centro y sillones, todo de madera. Uno tiene que imaginarse cosas y tratar de hacerlas. Cualquier cosa que uno piense que es bonito, a más de una persona le va a gustar. Proyecto de un visionario que al fin toma forma. Una bicicleta fabricada en base a uno de los materiales más nobles y que podría transformarse en un referente de las nuevas y casi ilimitadas posibilidades que tiene la madera en la industria.